Hola a todos, mi nombre es Pablo Agustín y si estás suscripto, eso está muy bien. Espero que hoy se vea un poco mejor. La verdad... Vamos a probar. Estamos probando. Es que no me tiene paciencia. Pero bueno, la primera vez que estuve muy cerca, la segunda vez que estuve muy oscuro. La primera vez que estuve muy cerca y muy iluminado, la otra vez que estuve muy oscuro y muy... Ahora no sé, ahora quizás tipo se ve peor. Bueno, hola a todos, ¿cómo están? ¿Bien? Bueno, me alegro tanto. Bueno, mi nombre es Pablo Agustín, si no estás suscripto, yo no lo puedo creer ya a esta altura de tu vida. ¿Estamos todos locos? ¿Estamos viviendo el mundo del revés, Marielena Walsh? Pero si estás suscripto, eso está muy bien. Muchas gracias. Pero si sos miembro, mucho mejor. Subí un blog un día en Telefe conmigo ahí, paseando, que esto que el otro, para los miembros. En el día de hoy tenemos noticias. Estuvo la Janina Latorre en lo de Susana Jiménez, que literalmente ventiló todo lo que las otras fueron ahí a no ventilar. Todo, todo. Fue la gran venganza de Susana. Venganza estuvo... Eh, venganza. Venganza Jiménez estuvo tan contenta que después salió con un cuatriciclo, no sé qué mierda. No, ¿cómo es que decía? ¡Es la guitarra de Lolo! ¡Es la guitarra de Lolo! Literal, era al lado de donde yo hago el streaming, que yo me había ido a 20 minutos antes. Bueno, bueno, tampoco me puedo quejar por lo que no tengo, lo que no tengo, lo que no tengo. Tengo que estar contento con lo que tengo, ¿viste? Y lo que no tengo, bueno, buscarlo. La voy a ver. Yo supongo que a Susana, antes de que se despida el año, una vez más, te voy a decir que Susana es feliz y de fin de año. Vale, va a existir eso. Ah, la entrevista a la Janina Latorre. Dijo de todo y lo vamos a ver ahora y hay memes y hay de todo, pico de rating. Que yo después vino, vino pasadísima, o sea, en el buen sentido, ¿no? En el sentido de la droga, chicos. Tiene la mente podrida. Por favor, no tengo que poder aclarar todo. ¿Te estás levantando los shorts? ¿Me estás mostrando la entrepierna? Lo primero es que es cierto, pero no lo hizo. Tiene, no, quiero aclarar a la gente. Tiene dos shorts como de fútbol, está abierto así de piernas y hace... Y se entanga, literal, bueno. O sea, está bien, pero me desconcentro un poco. Ah, fue el streaming un poco pasadita, como muy arriba, muy arriba y también nos hizo el streaming. Nosotros que veníamos medio así, que dormidito, dormidito, que se yo, nos electrificó un rato y bueno, bien. Después tenemos a María Becerra y Kevcho, se pelearon y los del espacio están metidos en el medio, Parijilto. Ah, no, es todo lo que pasó con María Becerra esta semana. Claro, tipo, los del espacio, Kevcho y Parijilto, ¿qué tienen en común? María Becerra, obvio, porque María Becerra viste de Hollywood a acá, Quilmes, ¿entendés? Porque ella es la nena argentina. Mirá, hablo y me emociono ya. Dice Woody. Lizardo Ponce salió a hablar de Martín Sirio. Han pasado 25 años. Y Martín Sirio le contestó recién. Esto es recién información fresca. Bueno, vamos a arrancar con Janina. Ah, bueno, porque la pampita... Repasemos, en episodios anteriores yo estuve ahí cubriendo el streaming. El ambiente se podía cortar con tijera. La verdad, insoportable, insoportable todo. Ella no contestaba nada, no cedía. Viste cuando decís... Yo voy a ir, pero voy a ir con la peor de las ondas. Cobraste... Se da un poquito... No digo que le digas... No hace falta que le digas estúpido ni que... Da algo, aunque sea lo que ya sabemos, ¿entendés? Porque ya se filtró... Ya lo contó todo Janina la Torbeta. Y bueno, y ahí en un momento, como Susana se pone insistente y le dice... No le dice falsa, pero le dice como... Hay algo que no te encante, le digo en un momento de... Pero, ¿de qué trabajas tanto que no tengo tiempo? Susana ya en un momento se empieza a poner un poco hostil. ¿De qué viven hasta hoy? Me sacaste 10.000 dólares. Larga algo, hija de puta. Tienes razón Susana. Yo estoy del lado de Susana como siempre. No porque en este momento sea mi jefa, sino porque siempre lo hubiese defendido. Ah, y todo el pambito hace una entrevista con Ángel. ¿Qué es esto que el otro? Donde encima que larga más información. Lo hace gratis y encima dice sí, me pagaron. Cosa que Susana detesta. Susana a lo largo de los años, obviamente, le ha pagado. Artistas internacionales. Pero siempre se mantuvo muy como en secreto. Porque si no, todo el mundo empieza a pedir plata. Y no hay calle para pagarle a todos. ¿Y cómo le explicás a una figura? Tipo, no, bueno, mirá, vos no sos tan importante como Pampita. Ah, pero ¿sabés las tapas de revista que tengo yo? Sí, bueno, pero Pampita se divorció del otro. Pero no te contó nada Pampita. Tenés un buen punto. Entonces todos piden guita. Y no es así. Hay que respetar. Entonces la otra agarró, largó eso. Y Susana... Bueno, y Yarina de la Torre... Bien. Porque ella en realidad... Yarina de la Torre fue a buscar la nota también. Porque le sacó un montón de titulares a Susana que nadie le pudo sacar. Bueno, pasa que Yarina es avasallante. Avasall... Avasallante. Avasallante es la palabra. ¿Lo cobraste por ir a lo de Susana? Sí, por supuesto. Me encanta. Me encanta que diga que sí. La cifra que se dijo. 9.8 de rating. ¿Cómo no voy a cobrar? Obvio. Esta es la Pampita. Y ella tira 9.8 de rating. ¿Qué es esto que el otro? Y no aclara si es la cifra que sabía que eran 30 mil dólares. Porque claro, ella quería quedar como que quedó 30 mil. Y Susana se cargó de decir que no eran 30 mil que fueron. No, qué fuerte Susana. No, Dios, por favor, no. Susana dijo no fueron 30 mil, fueron 9 mil. Pobre lo que dicen. Después lo aclaré. No eran 30, eran 10 o 9. 10 mil, dijo Yarina la Torre. Te busca vos, no importa quién venga. Viste lo que dijo Pampita. Una más. Te cobró porque te dio rating. Una pobrecita. Pobrecita. Susana, porque Susana es buena, todo lo que quieras, pero es shady. Sí. Y la amamos. La Tota, perdón, pero sáquenla. Tiene que morir. A ver, no tengo nada en contra de Miguel del Celo. Ojalá que consiga el aburro de otro lado. Siento que esta sección, Yarina, Susana, va muy bien. No necesita. Y en este momento, porque la Tota por momento está bien. Quería hacerlo dinámico, pero no sé si alguien del control le estaba diciendo algo. Eso podía ser también. Pero la verdad que, tipo, en este momento, que Yarina logra picantear el tema de Pampita, Susana está respondiendo. Está diciendo, pobrecita, iba a citar a Mirta Legrán en su pelea con... Y cortás ese momento para decir, Evangelina Anderson con... Te mato. Nos cagás tu meme, que esto que el otro. Bueno, lo siento. Lo siento. Te tenés que ir. Ah, también la hizo que le tire a Rial. Rial dijo que sos vaga esta semana. ¿Vaga? Sí. ¿A mí? A vos. Bueno, he laburado de... No responde. Que tengo uso de razón. Aparte ese tipo no tiene... ¿Por qué te odian? No lo sé. Ese tipo... Ese tipo no tiene... No tiene... Huevo, Dibu, huevo. Susana se va como conteniendo, no dice nada. A ver, recordemos que la pica, ¿de dónde viene? Lo primero que Rial ha dicho de todo de Susana, tipo en los años 90, que ya imaginate. Pero, y Susana en un momento... Ah, que tira el tweet cuando Rial... O sea, él estaba en intrusos. Intrusos. Hace mil años que yo... Ah, yo... La tengo re larga, la tengo re larga. Y dice, bueno, me voy a otro canal con un programa que él dice que era una Ferrari. O sea, como que tenía los mejores productores, los mejores esto, que esto... Él tuvo medio punto de rating. Tipo, menos. O sea, no llegaba... Creo que nadie lo vio. Un fitito con el motor fundido, ¿me entienden? Lo tuvieron que levantar. Entonces él dice, bueno, la verdad que me dieron una Ferrari, yo la choqué, que yo toqué el otro. Y Susana Jiménez se ve que quiere mandarle por privado a una amiga. Y lo tuitea y pone... Sí, lo vi, lo vi, que chocó la Ferrari. Todo vuelve. Un beso, Marce querida. Dale por... Viendo a Janina ventilando con Susana Jiménez. Momento, momento. Literal. Literal. ¿Qué más del uso? Me fui y nadie dice nada, ayer. Ah, eso, ayer por ahí. Sí. Yo sé por qué te fuiste, pero no lo voy a decir. ¿Qué sabés? Debe tener data tuya, claro. ¿Qué sabés? Ni yo sé. ¿Vas a salir a hablar de su salida de eso? Sí, ven, ven, ven. No sé un tema que vayas a... No sé a cabón. Le pregunté si era porque le pagaban poco porque... No, no, pero yo, por suerte... Tiene mucha fama de pagar poco. No, no, la Reigny tipo se prendió, se subió y dijo, permiso. Cazó los esquí y tipo, y se lanzó de la montaña. Eh... ¿Vos muda? Yo muda. Por suerte. Tiene mucha fama de pagar poco. Sí. Yo soy Mom y Jardina. Muda quedé. Muda. Yo no podía creer que estuvieran hablando de esto tipo en el streaming de Susana. Yo estaba tipo como... Como que no me la vi venir. Pero no me avisaron. No me avisaron. No me avisaron. Yo siento como... Igual esto no lo hablé con él. Porque si no me van a decir que... No, no, no lo hablé con él. Pero me da la impresión como ahora que lo veo desde acá. Como que sí, contalo, contalo. Pero él estaba medio como... Vos serías buena en la tele. Un día te voy a llevar a la... Sí, buena. A mí me encantaría. Pero bueno, el streaming de Cosso no lo acepté porque era muy poca plata. Vos medio vaga. No te gusta laburar mucho. Y menos por poca plata. Claro. Imaginate. Imaginate encima gratis. Siento que la Reini... La banco a la Reini. She's got a point. She's an icon. She's a legend. And she is the moment. O sea, laburar por poca plata. A nadie le gusta. Y después apareció Yuyito González. Que Yuyito González es la... La... La mujer del presidente. Ya no se dice la mujer de... O sí. No sé. La verdad... No estoy tan deconstruida. Ah, porque salió y le tiró mierda a Janina de la nada. Porque Yuyito quiere ser famosa. Fue famosa y todo. Pero como que... Ella quiere más. Quiere ser famosa. Claro. Quiere tener otro pique en su carrera. Y entonces le tiró a Janina. Que Janina obviamente que te va a contestar. Janina conoce como nadie el tema de las humillaciones y los cuernos. Máster del tema. Prefiero saber de cuernos y humillaciones y no sé. Porque Janina tuvo todo un escándalo que el marido le había metido a los cuernos. No sé. Esto que lo otro. Perdonó y estuvieron libriando Susana. Esto fue hace mil años. Pero... Reírte así. Decir tipo... Ella tiene en humillación y... Un máster. Pero pará. Decirle cómo se dice en inglés. Soy una atrevida cara dura que quiere fama. Ya. Igual no sé qué le habrá dicho Janina de la otra. Porque Janina también es tremenda. Quizás de Yuyito ya le viene dando. No sé esa parte. Sí, le viene dando. ¿Le viene dando? ¿Vos estás tirando vos para grabar condimento? No, no, no. Sí, le viene dando. Sí, le viene dando. ¿Algo más que le tiene que contestar a Yuyito? ¡Ah! Que estuvo con tipos casados dijo. Yuyito, que seas la novia de Milei. No te da... Lizardo ahí. Cómo se mezcló todo, ¿no? Ahí sí. Bueno. Básicamente, Martín Sirio y Lizardo Ponce se pelearon porque supuestamente Lizardo Ponce le soltó la mano a Martín Sirio cuando a él lo cancelaron por los tweets de... Fue hace 84 años. Entonces, a partir de ahí como que... Sí, Martín Sirio como que dio a entender como que el otro no... Como que no estuvo como amigo. Pasó algo horrible. Te hiciste del boludo. No hablaste del tema. Hubo una nota en LAM que Lizardo tipo dice... Sí, no me acuerdo qué dice la verdad. Y eso como que le cayó mal. Y Martín Sirio estaba con un encono. Se lo veía enconado. Y ahora... No sé. Pasaron cuatro años... ¿Cuatro? Bueno, no sé. Varios años y de repente tipo ahora Lizardo va a hablar al canal de Yanira La Torre. Para mí, como es amigo Yanira, Yanira le habrá dicho... Che, vení porque ahora esto con Lizardo Ponce y Martín Sirio puede picar. Vaya, no encuentro fallas en su lógica. Elcanciller.com es una cuenta troll, boludo, porque... O sea, da noticias, pero ya... Da noticias... Al principio daba noticias serias y después el otro día Adilom tipo le dijo... Me tiene de punto que yo y lo boludió de vuelta y ahora pone... Vaya lío. Martín Sirio se burló de la China Suárez, quien le inició juicio por decirle... Y que no deja una p*** sin chupar. Afirmó que será el preso más famoso de Argentina y exigió su pronta libertad. Aunque es culpable de divertir a todo el país. Abro domillas, cierro comillas. Tatiana, Martín Sirio. Es culpable de decir lo que la mayoría opinamos y no nos animamos a decir en voz alta. Vaya lío, allí estaremos, Tatiana, exigiendo justicia en tribunales por nuestra negra. Ay, cuando empiezan ahora sí te juro que no la entiendo esta parte. ¿Tatiana es la China Suárez? Es como el prototipo de Tatiana, claro. Pero Tatiana es cualquier amiga que se come el macho ajeno. O sea, a la amiga que te caga el novio le decimos a Tatiana. Claro, exacto. Exigiendo justicia en tribunales por nuestra Nerea. Nerea lo veo todo el tiempo y no lo entiendo. Habla bien, habla bien, la concha de tu hermano. Es muy amplia y ha evolucionado, pero sería como la persona que hace todo mal y... Ah, la persona que hace todo mal. Como que si vos haces alguna manualidad y la haces muy mal, sos una Nerea. Ya entusí. Vos sos medio Nerea. No, no seas culiado. O sea que a mí me sale todo mal. No. Usted se tiene que arrepentir porque yo no hice nada de eso. Usted no puede decir eso. No, no puede decir eso. Lizardo saliendo a hablar de algo que pasó hace cuatro años justo cuando Martín está re pegado de vuelta. Claro, como tipo, es como lo hubiese dicho en el momento. Bueno, básicamente lo que dice Lizardo en el resumo. Es tipo que él nunca le soltó la mano y que él tenía los chats que no los iba a mostrar, pero se los mostró Janina para que Janina dé fe. Tipo de que él le seguía hablando y que seguían hablando y que le decían, necesitas algo, necesitas que vaya. Y que Martín le decía, no, no, no vengas porque estoy con mis amigos de toda la vida. En ese momento estuve presente. Hay cosas que... Octubre seguiste hablando con él. Octubre. 22 de octubre. ¿Cómo estás? Está bien. Él le contestaba y hablaban todos los días para que charlemos cuando lo necesites. Sí, 1 y 17 pm del 27 de octubre de 2020. Sí, como que se seguían hablando y todo, y que él no había hablado porque Martín Ciro le había pedido que no hablen del tema. Entonces, por eso, cuando le preguntan en LAM, él se pone nervioso y no sabe qué decir y por eso dice lo que dijo, que no me acuerdo qué era. Que la justicia resuelva. Ah, que la justicia resuelva, está bien. A nadie le importa. Martín Ciro le contestó, como que quizás él, no sé si eso lo dice o es mi interpretación, la verdad. Como que le pone mucho peso para mí. Los dos se ponen mucho peso. O sea, Lizardo le pone mucho peso del hate que tiene en redes a Martín Ciro y literalmente lo venían hateando desde antes. Y por otro lado, tipo, Martín Ciro como quizás puso demasiado en Lizardo como si fuera un amigo de toda la vida cuando era un chico que conocía hace un año y trabajaban juntos y tenían una buena onda. Y bueno, nada más. Y ya está. Lizardo también tiene un te quiero muy fácil, es muy cariñoso, es muy esto y muy lo otro. Puedo entender que después cuando se comporta como lo que realmente es una persona que o que tenés buena onda y que tipo hay un afecto, pero que hace poco que se conocen, no es un amigo toda la vida. Quizás te hace ruido y en un contexto así de con lo que le pasó a él, entiendo que la carga emocional sea mayor, pero me parece que ya fue, ¿no? O sea, como ya pasaron cuatro, como bueno, basta. Quiero que lo sueltes. Y también si lo soltó Martín Ciro ya, porque él dijo que no tiene nada en contra de él y que esto que otro. Si lo soltó Martín Ciro, bueno, también suelten ustedes después. No pueden estar también todos los días trepados, trepados, trepados. En algún momento tienen que parar. Por otro lado, también es difícil, o sea, no se puede controlar internet. Querés controlar internet y te sale el tiro por la culata. Lo siento. Ay, qué hermosa enseñanza. Y es verdad. Claro, ves ahora a San y dicen, ya sabés que Martín Ciro volvió el prime de su carrera cuando nuevamente Lizardo Ponce comienza a treparse. O sea, ¿entendés, Lizardo? Como lo hubieses hablado en el momento. No sé si yo le hice una entrevista o no, no me acuerdo, pero seguro. ¿Viste? O sea, o ha hecho otras entrevistas, tipo, che, ¿qué onda con esto? No, no sé. La verdad que yo me sigo hablando o le mando, ¿viste? Como nunca aclaró. Igual también entiendo que a él le da mucho miedo, como que no quería. Pero entonces, ¿por qué sale ahora? Qué pesado. Las girls y yo yendo a defender a Martín Ciro ante la tati. Claro, por eso yo no entendía, porque yo pensé que la tati era él. Yo pensé que él le decían tatiana. Como Samantha también le dicen. ¿No? Es que él también le dicen la tati. ¿Por qué Samantha a todo esto? Porque, si no me equivoco, era la que respondía a los mails, pero era ella misma. O sea, era él mismo. Ah, yo entiendo bien. El universo es muy confuso realmente. Ah, él subió esa historia. Arrójala a los lobos y va liderando la pana. Está bien lo que hizo igual de no seguir tirando a Lizardo, ya en un momento pega la vuelta y ya el otro queda como una víctima. La gente empatiza con Lizardo. Tienen la oportunidad todos, esta vez, de no soltarme la mano. Los nuevos tienen la oportunidad de agarrarme la manita, ir juntos a tribunales, todas, a defender la postura. Ay, boludo, ¿querrá ir él a juicio? Tipo, como llegar a juicio. Ponen a la china, incluso después, tipo, termina mediando y le dice, tipo, te doy 50 mil dólares, no. 100 mil dólares, no. Tipo, él quiere ir a juicio y que la gente se manifieste en tribunales con carteles diciendo, Tatiana, Tatiana, Tatiana. Esa movida de prensa le saldría, me parece... Pero... Me parece jugar. Me parecería riegada. María Becerra saca tema con Paris Hilton. Yo estoy, tipo, oh, my God, pop culture. No puedo creer, es las vueltas de la vida. Había uno que había tuiteado, la realidad es un sueño de Pablo Agustín drogado o algo así, no sé. Y literal, tipo, es como María Becerra, tipo, y Paris Hilton, That's Hot. Todo en un mismo video. Yo estaba... Mi país, mi país. Sacaron temas juntas. No soy muy fan de, tipo, como ese género de música, pero la rompen las dos, están que todas. Haciendo el corazón con el pelo. Es icónico. Eso, no, eso va a quedar... Ay, va a envejecer tan bien. Me encanta que haya existido. Es una pieza de arte que yo la atesoraré por siempre. Tienes que cerrar el estadio. Así que gracias, thank you a todos los que la hicieron posible. O sea, más allá de Mariah y Paris, el resto de la people, o sea, los management o no sé qué, que la contactaron a María para que ella estuviera. Muy buena visión, me encanta. La shaker a Camila Tancio pusieron la gemela de Gran Hermano. Ah, acá pusieron Los sueños palopas de Pablo Boutin. Literal. La damos a Paris Hilton porque... Como un té... Sí, como un té. No, no, no! Esto debe ser... Estar igual... Tailorado por ya... Sí, así como una montaña, lejos. En el baruto y no mov Stephanie. orcalcóles. Karen, no lo mov Хотя. Señora si. ажи ni je мир. Es muy bueno. Muy bien. Es marcha. Sí, es marcado. Es marcado. Es marcado. Ser marcado. Maté, maté. ¡Mate! Es como maté. Lupi de maté... Spill de mate, en vez de spill de chí, spill de mate Me encanta, te imaginás tipo que se junten las dos tipo Che, Paris, te venís a tomar unos mate a casa y está ahí tipo No, pop culture, pop culture Ah, esto es lo que dijo Kebjo de la María, que atrevido, que atrevido Por favor, ubicate, pendejo Yo con Mari, por ejemplo, Mari y Serra, ya no nos llevamos O sea, nos seguimos y eso, pero no hay relación Pero Emilia, tipo, pegadísima y todo Siguiendo la misma, sigue en mitad de otro cumpleaños El otro día fue el cumpleaños, el final cumpleaños Entonces sigue teniendo esta cosa de che, no es madamente pegada O sea, nada, sigue acordándose de las personas también, viste Que le ayudaste en su momento Es un atrevido, perdón, perdón, perdón No es nada personal con este individuo, nada personal Pero es un atrevido Todo tiene un límite, amor Están hablando de María Emilia Están hablando de Emilia, de Emilia Mernes Habla de Emilia Mernes, tipo, no es una regia Aparte, lo que más me gusta de ella Siento que yo la conocía antes de que fuera tan mainstream Y hoy en día sigue siendo igual La hay más cosas, ¿me entendés? El otro día me metió su cumpleaños, la pasé bien Y después, si los fans en Twitter ¿Qué va a decir? ¿Este chico qué va a decir? No leo Twitter, no sabía que hay un Un beef entre los fandoms de Emilia Mernes y María Becerra Perdón, perdón Entonces, ¿qué están hablando de la otra? Y la mete a María en el medio, ¿entendés? Como diciendo que la otra es una agradecida Y la otra es una desagradecida Que se olvida de sus raíces y de sus amiguitos Y no le invita más al cumpleañito Supimos ver perfecto, señor Tidelli Por favor Y María dicen que lo dejó de seguir Yo eso no lo chequeé Y me pareció re shady, la verdad No, para mí tipo, quiso Para mí como pegar como un titular O una cosa así Porque él ahora está con esto de la serie Cromañón Y quiere volver a YouTube Y qué sé yo, entonces dice Bueno, armo todo esto Yo ahora estoy hablando de esto Tipo, más gente habla del tema En Twitter se habló No me parece mal tampoco Fue una jugada Fue una jugada que... Que me la dije Pero no me arrepiento, de verdad Me parece que... Es poco inteligente Porque la verdad que a María como que la requeremos Ellos, no sé Igual no sé qué tan amigos fueron Quizás fueron muy íntimos amigos Pero hasta ellos Es como si fueran compañeritos de secundaria Viste, que trabajaban de lo mismo Y bueno María ahora tiene otra vida Sí, tiene 25 primos, chicos Ya con esa cantidad de primos No llegás a invitar a tu cumpleañito Y invitártelo a 22 Y el otro muy resentido Porque no lo invitó al cumpleañito Perdón Ya no se siguen ¿No se siguen? Ninguno de los dos ¡Ah! Estoy seguro de lo que pasó Para mí tipo, Kevin La llama a María Y le dice ¡Ay! Literal no me di cuenta Literal Le dijo como que no se dio cuenta Que ¡Ay! Yo no sabía que iba a pasar esto Y María ¡Andate a la puta que te parió! María María Bueno, no Pero que Kevin recapacite Y que le pida disculpas Bueno, usen la imaginación Por favor Ah, mira Acá estaban esperando Que yo la tienda Kev Ya con María Bueno, sí Es divertido Es un juego Entramos y salimos Kevin ¿Qué era esa conclusión? No me invita al cumpleaños Ya no es la misma Ah, Kev Yo hace unos días Quería rascar la olla Y subía cesto No vengas ahora Le habían puesto Ah, ¿qué la había publicado? Hicieron una publicidad De una bebida Hacía mucho tiempo Con Con la Papri Que la amo Y María Que la amo Y bueno, y él Que le va a dar un beso Y qué recuerdos Con María y la Papri Claro, María no le habrá contestado A la historia Y él dijo No es la misma No me invita al cumpleañito Ah, y acá me pusieron Kev Show famosa Era Pablo Agustín Bueno, basta No, porque esto ya es regodearme Eso sí ya es personal Yo acá no No quiero involucrar a la persona Likeando todos los tweets En contra de Kev Show Está María Y María finalmente Habla de los del espacio Da declaraciones Quiero resaltar Mi admiración Porque esos rivers Estuvieron a tus espaldas Tú sola A veces cuando no compartís Escenario con otros artistas O mira, llevo tal cual colaboración Parece que estáis todos enfrentados Eso no sucede O sí Parece mal O sea, me da mucha paja Que eso sea mal visto Es como ¿Me da mucha paja? Me encanta que hable así Tipo, como Tipo, me importa si no entiendes Me da paja Me ha pasado literalmente De que un artista me diga No sé, voy a hacer mi Movistar Arena No sé qué Bueno, amigo Si querés voy y canto No, no Creo que lo voy a hacer solo Cada uno está en su camino Y en su experiencia Y si yo tenía ganas de hacer el River Cantando solo Está perfecto Es mi espectáculo Y uno lo monta de la manera que quiere No de sentirse Ya cuando uno empieza a sentir obligaciones Por compromisos Porque mirá si el otro se va a enojar Si se enoja Bueno, mal por él, mal por ella Te podés enojar Porque no te deje de ir a cantar Porque estoy armando un espectáculo Que tiene bloques Reacciones en el medio Hay un poco de actuación Hay esto, lo otro Las visuales Y tal vez tengo ganas De que este camino Emprenderlo sola Mi pequeña gran obra de teatro Y es así Sí fue, viste Y hubo mucha gente que sí Que se lo tomó a mal Pero nada, qué sé yo Haya ellos, qué sé yo Nada, me importa tres carajos Nada estuvo hecho jamás Con mala intención Ni con ganas de faltarle el respeto a nadie Habló eso Como mirá Lo voy a hacer sola No voy a invitar a nadie Nada, yo creo que eso es lo primordial La comunicación y el respeto Que cualquiera lo quiera interpretar Como lo interprete Pero la comunicación y el respeto están Pareciera Yo esto digo pareciera Pareciera como que por momentos Habla como de la gente Y de los fans Y que esto se habló Pero por otro momento Parece como que está hablando De alguno Entendés Esto se habló Entendés que esto es lo otro Hay gente que está molesta Que no sé hasta qué punto Habla de la gente Entendés Y la cosa que lucubra la gente Y los involucrados Que son los del espacio Un poquito de esto Un poquito de aquello Para mí A los del espacio Esto es locura A ser mía No les cayó bien Que ella no los invite al River Y ahí dijeron Ah, esta que le pasa Esta loca de mierda Y ahí se agarraron No nos invitó al cumpleañito No sé O no se sabe Ya nos adelantó algo Nuevo álbum Se viene un nuevo álbum Bueno Es verdad Ella había dicho Yo le pregunté en la entrevista Dijo que salía A principios del año 2025 Dijo Dijo El primer trimestre Tercer álbum Y yo siento que es un despelote Es que en verdad Estaba como tratando De mantenerme En un concepto específico Tipo Ok, este álbum Solo quiero sacar Muy cerrado De géneros Hacer una música Como más oscura Y no sé qué Y me estaba poniendo Reexperimental Arte 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 Ahora de hecho Forma parte de ese concepto Pero la verdad Que lo tiene toda la mierda Porque A los cuatro meses Me pasó y digo No, ahora no tengo ganas De hacer esto Pero la verdad Que tiene toda la mierda Nosotros No, lanzalo igual Hija de puta No tengo todo el día Reina del drama Con respeto Te lo decimos De hacer esto Y siento que me estoy forzando A hacer esto Porque un poco Es lo que la gente Me pedía Y etcétera Viste Bueno, no importa Cuestión Tire toda la mierda Y hice lo que yo quise Así que este tercer álbum Es más mío que nunca Esencia pura Es lo que yo tenía ganas de hacer Y me estaba un poco reprimiendo No, yo tengo ganas de hacer estos géneros Tengo ganas de hacer esta música Este tipo de letras Lo voy a hacer Tengo ganas de hacer este tipo de video Lo voy a hacer Soy yo Es mi carrera Es mi proyecto Y hago lo que se me canta Y lo estoy haciendo bien Así que Nada, eso Me encanta porque Como que nos quiso aclarar En poco tiempo Todo el quilombo Que pasa por su cabeza Y obviamente Nos quedó claro que Bueno El artista tiene sus conflictos Voy para este lado Porque ahora sí Estoy re compenetrada Se me ocurrió Toda la estética del álbum Y esto que el otro Y de repente Te inspiraste con otra cosa Que hasta otro tema Y así como mierda Lo meto ahí adentro Y después Que después de un tiempo Que no sé Que escribió 10 canciones De las 10 canciones Le terminaron convenciendo 3, 4 Que dicen estas tipo Van Son potables Que esto que el otro Y ahora estoy haciendo otro Está bien A mí yo lo único que quiero Alguna canción tipo Rihanna Yo quiero que saque tipo Un love on the brain Una onda así O Un bitch better have my money Un bitch Saca un bitch better have my money Yo literal Ahí yo me muero Yo me muero Si saca un bitch better have my money Pasa que también me parece Que el bitch better have my money También ahora Hoy en día sería muy asociado Con el trap Nicky Nicole No, bueno no Pero Love on the brain Sacame un love on the brain Ahora No digo que saque ese tema Digo que Como una onda Media rianesca ¿Viste? Como haciendo que eso Le queda re bien Y tipo Tiene la voz para hacerlo Y me encanta Igual tipo también Si hace reggaetón También me divierte O sea Pero Bueno igual que haga lo que quiera Yo no le voy a decir a María Becerra Que lo que tiene que hacer Es lo que no tiene que hacer Si me querés invitar a tu cumpleañito Yo voy Entonces Ahora Si no me invitás No voy a decir que No sos la misma de siempre Invítame al cumpleañito Le mandamos la foto a Kimcho Bueno chicos Eso fue todo por el día de hoy Acuérdense de suscribirse Seguirme en todas las redes sociales Y nos vemos muy pronto En un próximo video Porque me preguntaron Ay Pampita hablar de todo Y yo estaba Para mi no va a decir nada Entonces no Pero yo creo que algo va a decir Para mi no va a decir nada Literalmente fue No dijo nada Pero nada Y cuando digo nada Es nada Y Susana La amo Y la conozco mucho En el sentido No personal Obviamente La conozco De ser muy fanático De ella Colegas ahora Y colegas ahora No La odió Y se notó perfectamente Bueno